¡Hola a todos! Espero estén muy bien y Dragon Ball Sparking Zero, uno de los juegos más esperados de este año, parece que ya la está reventando a lo grande, está teniendo un éxito impresionante, ya que de momento el juego no ha salido de manera oficial, si queremos llamarlo así. Por ahora solo lo están jugando aquellos que tienen la versión con acceso anticipado y en Steam ya tuvo un pico máximo de 91 mil jugadores, solo de la gente que lo compró con acceso anticipado, más los que hay en consola, ahora que el juego ya salga para todos, este 11, pues va a ser una locura, me parece algo sumamente impresionante. Yo todavía me debato si comprarlo o no, porque los que siguen este canal saben que a mí me encantan los juegos de pelea, Street Fighter, Tekken 8, Mortal Kombat, King of Fighters, etc. Ese tipo de juegos, Guilty Gear, todo ese tipo de juegos a mí me encantan y los disfruto mucho. Sin embargo, este título de Dragon Ball Sparking Zero, a pesar de que se ve muy bien, me parece un poco más simple en comparación de los otros. Como más normalío, menos difícil, vamos a llamarle de esa manera, o complejo. Por eso mismo es que me sorprendió bastante que ya empezó gente a quejarse de la dificultad. Salió una noticia donde dicen que Dragon Ball Sparking Zero, la batalla contra Vegeta o Saru, es tan difícil que hasta Bandai Namco te recomienda bajar la dificultad. O sea, ya cuando la gente se queja y la propia desarrolladora te dice, pues baja la dificultad, mijo, pues eso ya es una bofetada. Te están humillando bastante, bastante, bastante. Entonces, esto es muy, muy impresionante. Como, bueno, los que ya saben de Dragon Ball, pues hay una parte en la historia donde Vegeta se convierte en Osaru por primera vez y pelea contra Goku, etc. Esta escena es parte del juego. Entonces, pelear contra ese enemigo gigante parece que le está dando problemas a muchas personas. Entonces, aquí en la noticia dice que, bueno, nos ponen en contexto. Sin embargo, algunos creen que la lucha es muy difícil y representa un pico abrupto en la dificultad. Lo que pasa es que Vegeta o Saru resiste los golpes y sus ataques causan mucho daño, lo que reduce la barra de salud. No, pues, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees que un ataque que te hace mucho daño te va a reducir la barra de salud? ¿Cómo crees? Eso no debería pasar. Que reduce la barra de salud de pocos segundos. En particular, la comunidad tiene problemas para lidiar con los rayos de energía y los agarres que son imbloqueables. ¿Ok? Bien, puedo entender que, pues, haya dificultad en el juego. Yo creo que eso es bueno. Sin embargo, me sorprende que ya con cualquier cosa la gente se queja de una manera tan impresionante. Siempre, siempre que sale un juego que tenga la más mínima dificultad, siempre llega gente a quejarse que le bajen la dificultad. Y eso, al menos para mí, es molesto. No sé ustedes qué opinen. Porque, sí, en muchos juegos es simplemente bájale la dificultad. Hay otros como los Souls-like. Pues, bueno, esos juegos no es para bajarle la dificultad. Pero esa es la esencia de ese tipo de juegos. Aunque, yo siempre lo he comentado, a mí no me parecen difíciles, me parecen injustos. De que, pues, te dan un... hasta un golpe te puede matar. Un error, por muy mínimo que sea, igual también te puede costar y tener un avance, lo cual te frustra. Pero, de todos modos, todo eso puede ser superado. De eso se trata ese tipo de juegos. Uno se queda, santa madre de Dios, ya como es la comunidad gamer hoy en día. Precisamente, mientras veía esta noticia, pues, estaba grabando unas partidas de este juego, precisamente, que están viendo de fondo. Warhammer 40.000 Space Marine 2 en el modo multijugador. A mí me gusta bastante. Pero, créanme que últimamente ya me estoy frustrando demasiado con este juego. Porque, como pueden observar en el gameplay de fondo, pues, no es que a mí me cueste el juego. Desde un principio me quedó claro que este juego es de trabajo en equipo. Que hay unos personajes que te ponen detector para que vayas a los enemigos. Unos tienen escudo para llamar la atención. Otros pueden atacar desde arriba, caer con un golpe. Y son muy poderosos cuerpo a cuerpo, etc. O sea, hay diferentes habilidades que se pueden combinar. Pero me está tocando cada gente. Cada gente, se los juro. Yo llevo, no sé, 22 bajas. Y me han matado 4, por poner un ejemplo. Y yo pienso, no, pues va bien la partida. Y cuando me doy cuenta, nos están masacrando en puntos. Veo el marcador. Y tengo a un compañero que ha matado a 2 y lo han matado 18 veces. Dices, ¿cómo es posible? Dijeras, bueno, es novato. Tiene nivel 1, 2. Ok, lo entiendo. Ajá, pobrecillo. Está aprendiendo a la mala. Pero no, niveles 15, 17, 18. Es como de, por amor de Dios. O sea, la gente ya no sabe jugar. No tienen, ni, ni siquiera pueden entender de qué se trata un juego. Y lo peor de todo es irte a quejar a Twitter o a redes sociales. No, pues es que va a generar dificultad. No, pues es que, pues sí, se están pasando de pendejos. Pues estás viendo que, pues es que, o sea, pues yo soy bien pro. O sea, pues sí. No, culpa no es mía. El pendejón no soy yo. No, no, es mi equipo. Es mi equipo el pendejo. Sí, el pendejo este que lleva 24 vagas y lo han matado 3. Él es el pendejo porque, pues porque me está robando la kill. Y no me cubre. Ah, mira. Entonces, ese tipo de cosas hace tan frustrante la experiencia de este tipo de juegos. Volviendo a lo de Dragon Ball. Aún no ha salido de manera completa, oficial. Y ya está viendo este tipo de quejas. A mí sí se me haría ridículo que le bajaran la dificultad. Qué bueno que el estudio simplemente le respondió. Pues una victoria es una victoria. Bájale la dificultad, mijo. Póngale fácil y órele, ¿no? Porque la gente parece que solo quieren llegar y ganar sin siquiera practicar lo más mínimo. Y, ok. Hay gente que, vamos, que yo estudio, yo trabajo. Como si los demás no lo hiciéramos, ¿verdad? Pero, normalmente esa es la excusa. Yo estudio, yo trabajo. Y no tengo casi tiempo para jugar. Solo quiero llegar y divertirme. Pues sí, mijo. Pero, si ese es el caso. Pues, trata de meterte a juegos que sean acorde a esas exigencias de dificultad. Porque, si lo que tú pretendes es que los juegos se adapten a ti. Y la más mínima barra de dificultad para ti ya es un problema. Que la gente se frustra y ya quieren exigir un cambio. Cuando no sabes si eso no le molesta al resto del público. Pues, ahí es donde ya molesta. Es, de nuevo. Con los Souls, nunca me ha sorprendido. Siempre está la misma queja. Siempre viene el tema de la habilidad. Cada que sale un Souls-like. Pero, pues, ahí dices. Bueno, el juego está hecho para eso. Y, qué bueno que no les hagan caso. Creo que a veces sí les hacen caso. Pero, sí han nerfeado a algunos jefes. Pero, bueno. Pero, ya con este juego de Dragon Ball Sparking Zero. Donde, pues, digo. O sea, mi duda de comprarlo. Es que, pues, es más simple. En comparación a los demás juegos de lucha. Tiene su complejidad. Tiene su dificultad. Cierto. Pero es un poco más sencillo. Entonces, que de repente escuche. Que la gente se está quejando por la dificultad. Y es como de. No me lo puedo creer. Santa madre de Dios. Y todavía. Hacen ese tipo de noticias virales. No me lo creo. No me lo creo. Ay, Dios. Y, ¿saben lo que a mí más me da risa? Es que. Desde que yo llevo jugando videojuegos. Hace tantos años. Décadas jugando videojuegos. Me he topado a lo largo de mi vida. Tanta, 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 tanta gente. Que presumen ser los dioses de la destrucción. Siempre lo decía así. Hasta en broma, ¿no? Gente que presume. Ahora haciendo referencia a Dragon Ball. Gente que presume siendo ser el dios de la destrucción. Y ni a Yamcha llegan. Siempre, siempre. Gente presumiendo, presumiendo. Vean. Esta partida me fue re bien. Derrota. ¿Por qué? Porque mis compañeros los masacran, ¿no? Entonces, yo con los años. Dejé de tomarme los videojuegos en serio. Al punto de que quiero ganar a fuerza, ¿no? O que la victoria lo es todo. Y que esté trajardeando. Y jugando cada partida con la vida. No. Hace mucho. Muchos años dejé de hacerlo. Precisamente por ese tipo de gente. Todos los que presumen ser los mejores. Jugadores del mundo. Pues al final no tienen un nivel. No lo tienen. Y ahora la manera en la que yo juego. Que es bastante decente. Un mínimo sirve. Pues es de alguien que juega de vez en cuando. Por ejemplo, este juego de Warhammer 40.000. Pues yo solo lo juego cuando quiero grabar una partida. O cuando hago un directo. Fuera de eso, ya no lo toco. Mi nivel creo que es 14. Entonces, no es mucho. Pero mínimo observé el juego. Y quise entender cómo funciona. Para que, pues, saber qué es lo que debo hacer. O cómo debo jugar. Y cuando tienes partidas malas. Porque todas las tenemos. Pues bueno, en vez de salirte de la partida. Te quedas en la partida. Te quedas en la partida. Ves qué pasó. Aprendes de los errores. Y de esa manera mejoras. De lo contrario. Pues nos estamos haciendo cada vez más. Gente que a la mínima se sale de las partidas. No quieren mejorar. No quieren aprender. Y honestamente, para mí es ultra mega frustrante. Por ejemplo, con Street Fighter 6. Que es lo que he jugado más últimamente. Con Bison. Que lo pintan como uno de los más rotos del juego. Roto y barato. Pues con ese cabrón. Creo que ya llevaba una racha de 37. 37, 38. Partidas ganadas consecutivas en Rankeds. Pues yo lejos de sentirme bueno. Pues me daba pena. Porque a veces dices. No, pues que este sí está bien roto. O sea. Es tan fácil ganar con esto. No te esfuerzas para nada. Y aún así. Que los juegos metan ese tipo de herramientas. La gente dice que no. Que son hábiles. Que son ellos los buenos. A la mínima. Que les va mal. Se salen de la partida. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Es una verdadera locura. Habrá que ver. Ahora que ya salga. De manera oficial. Este juego. Y se incremente aún más. La base de usuarios. De Dragon Ball Sparking Zero. Habrá que ver. Cómo reacciona la gente. Desde este jefe. U otros que se lleguen a topar. Y en el online. No me lo quiero ni imaginar. De por sí. En ese tipo de juegos. O en casi en todos. Ya solo. Abunda el meta. Lo que sea lo meta. Y lo más fuerte. Es lo que usa la gente. Porque ellos creen que sin eso. No ganan. O sea. Aprender a jugar. No. No. Para qué cabrón. No. ¿Cómo crees? A fuerza necesitan lo meta. Y a eso. Agrégale esa poca frustración. Vamos a tener un show. De rage quit. Yo creo que como nunca antes. Habremos visto. Porque este juego de Dragon Ball. Pues si está superando. No con creces. La cantidad de usuarios. Que han logrado. Muchos juegos de pelea. Y juntos. Entonces. De momento es la moda. De momento es el juego. No. Es que es el más esperado. Que no sé qué. Que bla bla bla. Y. Lo compran. Y resulta que no aguantan. ¿No? Ahora sí que el meme de Trox. Traiganle una falda. A la niña. Aplica perfectamente. Pues bueno. Una. Una locura. ¿No lo creen? No sé. O sea. Yo. Dudando de comprarme el juego. Porque me parece. Simplón. En comparación. A los demás juegos de lucha. Y. La que la gente. Lo tomen como algo. Ya ultra mega difícil. Con lo que no se puede. Y tengan que ir con los desarrolladores. A pedir que le bajen la dificultad. Y estos te den la bofetada. Pues bájale la dificultad. Mijo. Pues ganar es ganar. Si solo puedes en fácil. Pues que le hacemos. Ay. Al menos me da gusto. Que los desarrolladores no serán. Ah. No. No. Espérate. No. Pues sí. No. No se nos vayan. No se nos vayan a frustrar los nenes. Y luego. ¿Qué hacemos? Cabrón. Desde ese punto de vista. Lo veo. Aplausible. Ajá. Y. Todavía falta que alguien se me ofenda. No. No. Es que. Es que. Dragon Ball. Es parking. ¿No? No. No es simple. No es sencillo. Lo estoy diciendo en comparación a los demás juegos de lucha compadre. Y si fuera el caso es solo mi opinión. A lo mejor me equivoco. Lo compro. Ay. Que bueno. Es más complejo de lo que me parece de principio. Pero la gente se toma ya tan en serio todo. Hasta. Hasta ese tipo de comentarios. No. 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 Estás bien pendejo. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor que tu chingadera de Street Fighter? O sea. Todos lo tienen que llevar al terreno de la pelea. De yo tengo la razón. Pero no soy yo el que se está quejando de la dificultad. ¿Verdad? Pero. Bueno. Esta es mi opinión al menos. Ustedes digan de qué opinan de todo esto. No me esperaba que de Dragon Ball Spark Incino. De lo último que fuéramos a hablar fuera. Bueno. De algo que lo fuéramos a hablar y tuviera tanta importancia. Fuera de la dificultad del juego. Quedé impresionado. Pues. Esta es mi opinión. Ustedes tienen la suya. Díganme qué piensan de todo esto. Muchas gracias. Sigan al pendiente de los próximos videos. Y nos vemos. En otra. Ocasión. Sigan al pendiente de los próximos videos.